en esta oportunidad voy a preparar esta plancha vaporizadora marca RECO cliente me indica de que no enciende ni tampoco calienta voy a conectar al a la energía y como se puede ver vamos a ver si enciende no enciende nada y tampoco calienta entonces voy a proceder a desarmarla y a ver cuál es la falla que tiene esta plancha por la cual no funciona desconectada energía el desconecte de la energía no se puede proceder a desarmarla hay que sacar estos tornillos en la parte de abajo también tiene dos tornillos más hay que guardar los tornillos con las pesitas que van sacando para el armado no tenga dificultad acá tiene dos tornillos que van en la base de la resistencia ahora en la parte de la pérdida de regulación de temperatura también va a ir un con los pernos ocultos hay que sacar esta parte y hay que sacar todo esto aquí se pueden ver dos pernos sacar el otro en la parte de la pérdida de regulación de la pérdida de regulación de temperatura también lleva un tornillo oculto ahí estamos, en esta parte de un tornillo voy a sacar la plancha y la rampa sacada el otro lado igual acá también hay otro perno que sujeta la base de la plancha y también hay que retirarlo para poder remontarla por completo ahora sí tenemos la plancha remontada por completo vamos a probar si el cable de alimentación está en buen estado voy a sacar la plaquita el cable tiene un cable azul y un cable rojo el cable azul que llega hasta acá y el cable rojo que llega a través de acá vamos a probar el cable azul y pita es decir que es conforme vamos a ver otro cable también está conforme pero como ustedes pueden ver aquí hay un fusible este elemento es un fusible térmico de 240 grados centígrados aproximadamente por 240 grados centígrados vamos a probar si está en buen estado no no está en buen estado no está en buen estado debería pitar pero no está en buen estado entonces no le está llegando energía a la resistencia de la plancha yo tengo acá un elemento nuevo un fusible térmico nuevo que existe en buen estado entonces vamos a proceder a desmontar este a reemplazar este fusible para sacarlo a su alojamiento y poder cambiarlo por el que está en buen estado entonces ya hice el reemplazo del fusible térmico que estaba quemado y luego voy a cortar un poco el video para poder avanzar porque es un jugo tedioso el retiro de ese fusible que ya está en su lugar entonces voy a probar nuevamente el cable de alimentación de rojo que no llegaba el fusible estaba abierto y ahora vamos a ver es posible en la entrada que la salida igual o sea la resistencia está llegando bien acá está el fusible que estuvo abierto no, no quita por nada no quita por nada bien entonces ahora sí voy a conectar hacia la prueba para ponerle con energía voy a conectar la energía bien y vamos a girar el termostato para ver si es verdaderamente que está funcionando ahí encendió la lamparita de señalización quiere decir que la energía está llegando normal a la resistencia bien esperemos un momentito debe apagarse automáticamente para ver si el termostato está trabajando perfectamente si efectivamente se apagó esto demuestra que el termostato está controlando está trabajando bien bien entonces voy a desconectar nuevamente la energía para desconectar la energía para revisar el termostato se entiende que está bien pero de todas maneras hay que chequear cualquier dificultad ya le he hecho limpieza de contactos también el progreso de hacer limpieza de contactos una lejita fina se dedica a los contactos entonces vamos a proceder al armado con la conectividad de la plancha ahora ya se terminó de armar la plancha está armada totalmente voy a conectar a la energía eléctrica para en función ahí está apagada porque está en función apagado voy a encender la plancha ahí encendió está la lucecita prendida voy a dar un poquito más para ver si apaga automáticamente esperemos un momentito la plancha marca RECO y apagó apagó la luz de señalización entonces quiere decir que el termostato está funcionando bien y la plancha está operativa totalmente es esto